qué tal mis amigos de producir más otra vez estoy aquí jugando y producen más y estoy para pelear con el jefe la tercera vez efe as ancientes o puede ver de ansias el trial y voy a pelear a ver qué tal nos va a ver si es que podemos ganar la última vez y nos vamos a meternos a la bombita primera que me prepare dice ta 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 como de la bombita y entremos lo que se vino está de ancien ya sólo falta romperle este último y que me pueden dar a ver no necesito nada vamos ya no me pongan ejercicios difíciles vamos a ver con mi juan sí y a pelear se ha dicho vamos a ver para ganar la tercera batalla tiene 35.200 de fuerza yo no tengo nada de elixir así que comenzamos dice gerardo tiene siete años cuando quedarnos en la 10 y el menos 7 en el 3 porque dice cuando geranto estoy en quien tiene siete años pero no se tiene no tiene edad todavía uy me bajó bastantito bastantito juntos y te que será digo que esto terrible este no no sé qué dirá y otra 40 por 5 por 7 voy a morir no 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 los ejercicios de heroís el solo hay cuatro veces 4 por 6 sí sí vamos ejercitó difícil ay 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 solo hay que darle con la estrella nomás 3 más 5 por 127 mucho poder tiene tico y en mix vamos con esto quiere ir a caminar 5 25 54 los debo dividir aquí no yo no el 50 por sí y para sí ya le vamos bajando a este perro no 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 porque no muero murió la roca no no murió la roca uf uf debo 20 por 2 No, ese ejercicio estuvo mal hecho No se le entiende ese ejercicio Ay, ay, ay Vamos a curarnos tomático No, 25% Peladito, no Tranquilito No, 50% Me va a comer pizza Usar Con esto lo elimino ya El mundo Tim is last Thank you for money in order Debo multiplicar 5 por 10 En los 100 Aquí está Bien, ahí está bien Entendí por qué Murió la roquita Terrible Ok ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Tenía el 7. Este. Sacacito. Shhh, palmo. Te molé el último golpe, a ver, dice. A ver, ahí será. Pasito. Ganábamos con las justas. Terrible. Una pelea épica. Se rompió. Mi verdadera forma de ser. Puedo poner mi poder. Si, mi transformación es... Begun, ¿qué es Begun? ¿Qué es Begun? ¿Qué es Begun? ¿Qué es Begun? ¡Suscríbete al canal! el anillo azul me dio por ítem pasa el árbol sigue creciendo se siente como algo está sucediendo espera mira eso creo que el anillo quiere nos visitar de nuevo vamos a ir otra vez y ahora que otra vez otra peleita otra vez tengo que enfrentarme finalmente puedo regresar a mi forma verdadera esto es lo que yo realmente soy lo que es lo que es que es Seguimos nuevamente. Ha sido décadas desde que me sentí tan completa. Wizard, es debido a ti que puedo rechazar. Has hecho todo esto para mí, y así te agradezco profundamente. Sin embargo, nuestra viaje juntos debe continuar. Me ayuda para reparar y hacer esto. Tengo un corazón. Dependiendo de ti. Tránsito. 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 ¡Los mogos! ¡Los mogos! ¡Los mogos! ¡Estoy muy feliz que pudimos ayudarlos! ¡Aún tenemos más que hacer! ¡Vamos a descubrir más misterios en la isla Harmony! ¡Listo! Eso es todo mis amigos. Te pasamos y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Filas! Vamos a ver!